Bienvenidos, en esta clase vamos a crear un proyecto desde cero para trabajar con el API Project Reactor, una implementación de los Reactive Streams. En la plataforma Java también existe una especificación estándar que regula estas implementaciones, muy parecido a la especificación JPA para trabajar con persistencia en Java. La implementan, por ejemplo, como Ethernet, por otro lado también podríamos tener implementaciones como Toplink o Eclipse Link, OpenJPA, en fin, acá es lo mismo. Tenemos la especificación que es la siguiente, si nos vamos a la página reactivestreams.org, acá tenemos un extracto sobre esta especificación que dice lo siguiente, Reactive Streams es una iniciativa para proveer un estándar para procesar los stream asíncronos, por supuesto sin bloqueo en el drift, en el request, en la petición y manejando la contrapresión. Y esta especificación, un conjunto de interfaces y clases abstractas están disponibles a partir del JDK 9, es decir, a partir de la versión 9 de Java se incluye esta especificación. Incluso un poco más abajo aparece el link por si estamos interesados a aprender más sobre Reactive Streams, sobre esta API. Y acá nos redirige a la página de GitHub, de Reactive Streams, esta especificación ya se incluye en JDK 9, pero en JDK 8, toda esta dependencia, toda esta librería vienen dentro de Spring Boot. Por lo tanto, tampoco no es necesario tener que agregarlas. Solamente, como vamos a ver después, tenemos que agregar la dependencia del API Reactor, que es la implementación que utiliza Spring para trabajar con Reactive Streams. Bueno, y un poco más abajo aparece un poco la documentación sobre esta especificación, estándar. Habla sobre el componente que son interfaces, por ejemplo, Publisher, Subscriber, Subscription, Processor, en fin, son todas interfaces que se implementan en Reactor, como por ejemplo la implementación de Flux, de Mono, en fin, cosa que vamos a ir viendo durante el curso. Project Reactor, esta sería la implementación que utiliza Spring, por lo tanto, es la que vamos a utilizar nosotros. Pero, obviamente, no es la única, hay otra más. También tenemos Reactive X, una implementación concreta, y no solamente está disponible para Java, sino que esta implementación es multilinguaje, multiplataforma. Si nos vamos a la página reactivex.io, hacemos un clic en escoger plataforma, y nos damos cuenta que también está para JavaScript, para .NET, para Scala, para PHP, en fin, varios lenguajes. Si se fijan, JavaScript, RxJS. Esta es el API para trabajar con programación reactiva en JavaScript, en Angular, por ejemplo, en cualquier framework del frontend, en Angular, en React, en fin, en cualquiera. También tenemos para Java, RxJava. Pero esta implementación funciona y trabaja por debajo con la especificación que hemos visto recién, reactiveStreams. Así que, por lo tanto, si utilizamos RxJava como Project Reactor, básicamente, con cualquiera de las dos implementaciones, estamos trabajando con streams asíncronos reactivos. Volviendo al tema, volviendo a Reactor, el objetivo de esta clase es crear un proyecto desde cero, un proyecto, por supuesto, básico. Todavía sin entrar en detalle con la parte web, con Spring WebFlux. Eso lo vamos a ver después, una vez que entendamos bien y veamos un par de ejemplos de cómo funciona Reactor como API. Así que vamos a partir creando un nuevo proyecto. Pero necesitamos la dependencia, las librerías. Ahora, independientemente si estamos con el JDK8, el 9 o el 10, da lo mismo. Igual tenemos que agregar la dependencia en el PomeXML, ya que son las dependencias de la implementación de Reactor. Si bien, el JDK9 y el JDK10 ya incluyen la especificación, pero solamente incluyen la parte abstracta, las interfaces, y no la implementación. Por eso tenemos que ir a Documentación. En Documentación, acá tenemos Reactor Core. Vamos a ir a Referencia, Release. Y por acá tenemos cómo obtener Reactor. Hacemos un clic y al tiro tenemos Maven. Como vamos a crear un proyecto Spring Boot, va a ser un proyecto Spring, pero no web. Va a ser un proyecto de consola con Spring Boot. Pero Spring Boot ya maneja el Dependency Management. Ya lo incluye. Por lo tanto, solamente tenemos que incluir la dependencia. Esto de acá. Podemos incluir tanto Reactor Core como Reactor Test. Estas dos dependencias. O por lo menos esta. Esta es la que vamos a utilizar. Así que simplemente la copian. Copian esa dependencia. Y nos vamos a crear el proyecto. Bien, acá estamos en el IDE, en Eclipse. Así que vamos a crear el proyecto con clic derecho. Como siempre, Spring Starter Project. Para crear un proyecto con Spring Boot. Y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, Spring Boot Reactor. Como por ejemplo, en el Group ID le podemos colocar, por ejemplo, com.broseID Spring Boot. Acá vamos a cambiar. Reactor. Le pueden colocar Reactor el nombre que quieran. El Artifact lo dejamos igual que el nombre proyecto. El Package de nuestro proyecto. El Package de Java. Lo vamos a dejar igual que acá. Pero le vamos a colocar acá Reactor. Y acá, App. Lo dejamos en Maven. Dejamos la versión 8. El Packaging lo dejamos en YAR. Siguiente. Y acá vamos a seleccionar los componentes. Como es una aplicación de escritorio. No vamos a utilizar ni Web, ni Timelift. Ni tampoco Persistencia. Porque vamos a jugar un poco a realizar algunos ejemplos con esta API. Nada más. Así que simplemente no seleccionamos nada. Ni siquiera seleccionamos Reactive Web. Ya que esto es para trabajar con aplicaciones web reactivas. Que eso es lo que vamos a hacer después. En el próximo paso. Por ahora, lo mantenemos simple. Solamente como consola. Así que no marcamos ninguna dependencia. Lo vamos simplemente a finalizar. Bien. Acá lo tenemos. Vamos al POM XML. Vamos a ir al Source. Al XML. Así que hacemos clic en POM.XML. Y vemos que tenemos la versión de Spring Boot. Bueno. El YAR. La versión de Spring Boot. Y también la dependencia base. Que sería Spring Boot Starter. Y también Starter Test. Por acá, debajo. Vamos a agregar la dependencia de Project Reactor. Recuerden que esta dependencia la tienen que copiar desde la página web de Reactor. Desde la documentación. Desde acá lo copiamos. En la documentación. Y guardamos. Eso sería todo. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Para empezar a trabajar con flujos reactivos. Asíncronos. Pero por ahora. Quedamos hasta acá. Y ya en la próxima clase. Continuamos con escribir código. Hasta la próxima.